Steve Cardillo, el director del Mariachi Cobre, quien toca en Epcot Center en Disney, estuvo en una presentación con el mariachi clásico en el restaurante Pepe's. Veamos los comentarios. Soy invitado de mis buenos amigos del mariachi clásico, Roger. Me invitaron para estar aquí para ensayar unos días con ellos musicalmente. Hacer unas clases de vocal también. Y ojalá que hoy en la noche pueda cantar con ellos también. Pero voy a estar aquí unos días. El carillo ha grabado con varias artistas, más conduce clínicas especiales en todo el país para dar su perspectiva de grupos mariachi. Esta mañana nuevos oficiales.